Hola, me llamo Beto Altamirano y soy el especialista en participación pública para la Organización Metropolitana de Planeación del Área del Álamo. Bienvenidos a VNews. Las reuniones públicas para el programa de mejoramiento del transporte del 2017-2020 de corto plazo están en marcha y queremos dar las gracias a todos los que han participado hasta ahora. Desde nuestra primera junta en Morgan's Wonderland a Leon Valley, la gente de toda nuestra región vinieron a proponernos sus prioridades de transporte. Las reuniones de la primera semana de marzo se llevarán a cabo en New Bramfuls, Seguín y en Burnie. Por favor únete a nosotros. Si usted no es capaz de hacerlo, por favor visítenos en línea en www.alamoarea.mpo.org.urmov y llene una encuesta y el documento del presupuesto en línea. Sé parte del proceso de planificación. Es su turno de contribuir al desarrollo de nuestra comunidad. Ir con el flujo del tráfico es una regla de la carretera que seguimos cuando andamos en bicicleta. Si desea dar un repaso a otras leyes que se aplican al andar en bicicleta, lo invitamos este mes para una clase de seguridad vial para ciclistas y también tendrá la oportunidad de ganar un casco de bicicleta y luces de bicicleta gratis. Visita www.alamoarea.mpo.org.streetskills para obtener más información. ¿Pensando en visitar a los amigos y a la familia en esta primavera? Recuerde que debe compartir el viaje a las fiestas y elegir las parrillas de combustión más limpias, tales como el propano o el gas natural si es posible. Hay que hacer todo lo que está en nuestra parte para ayudar a reducir la contaminación por ozono a nivel del suelo. El ozono troposférico es especialmente perjudicial para los niños, las personas con enfermedades respiratorias, los ancianos y aquellos que viven una vida activa en el exterior. Haga su parte estas vacaciones de primavera para que todos podamos respirar un aire más limpio. La información para las reuniones del Comité de la MPO se publica en nuestro sitio web en la página www.alamoarea.org una semana antes de cada reunión. Por favor, visite nuestra página web con frecuencia para nuevos anuncios. El Comité de Asesoría Técnica se reunirá el viernes 4 de marzo de 2016 a la una y media en el Salón de Juntas del Edificio Administrativo de Villa ubicado en la calle 800 West Murdo, San Antonio, Texas 78212. El Comité de Asesoría de Movilidad Peatonal se reunirá el miércoles 16 de marzo a las tres y media de la tarde en la oficina de la MPO en la calle 825 South St. Mary's en San Antonio, Texas 78205. El Comité Asesor de Movilidad en Bicicletas se reunirá el miércoles 23 de marzo a las 9 de la mañana en la oficina de la MPO ubicado en la calle 825 South St. Mary's en San Antonio, Texas 78205. El Consejo de Políticas de Transporte se reunirá el lunes 28 de marzo a la una y media de la tarde en el Centro Metro Villa ubicado en el domicilio 1021 calle San Pedro. La oficina de la MPO estará cerrada el viernes 25 de marzo en conmemoración del Buen Viernes. Gracias por ver VNews y como siempre nosotros queremos mantenerlo en movimiento.